En este video te voy a mostrar cómo eliminar aplicaciones en PC. Para ello lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir a configuración. Vamos a acá al icono de Windows y como verán acá sale configuración o también pueden escribirla en la barra de buscar configuración o pueden dar clic derecho acá y van a configuración. Una vez que hemos entrado aquí vamos a ir a la sección de la izquierda donde dice aplicaciones. Vamos a dar clic allí. Y en la primera parte que nos dice aplicaciones instaladas vamos a presionar. Y como pueden observar aquí me salen todas las aplicaciones. Entonces si ustedes quieren desinstalar una determinada aplicación pueden darle acá en la barra de búsqueda por ejemplo pueden buscar Chrome y les va a dar el resultado que están buscando o la aplicación que están buscando o también pueden filtrarlo por ejemplo por el disco, por la fecha de instalación, nombre y bueno. Entonces para desinstalar una aplicación lo que tienen que hacer simplemente es dirigirse a los tres puntitos dan clic allí y como se dan cuenta acá les dice desinstalar. Presionan y luego confirman desinstalar aquí. Pero tengan cuidado también cuando vayan a desinstalar y no vayan a desinstalar alguna aplicación importante porque si se dan cuenta por ejemplo aquí hay otros tipos de aplicaciones que pueden servir para que su computadora funcione correctamente entonces es mejor simplemente desinstalar aquellas aplicaciones de las que están seguros que no va a pasar nada mal. Entonces simplemente como les mencioné dando los tres puntitos clic desinstalar, desinstalar. Y así es como pueden eliminar aplicaciones en su PC. Si te ayuda este video por favor no te olvides de darle like, suscribirte y hasta la próxima. ¡Gracias!